Actualmente el señor Vicente Fernández se encuentra sin sedación, está despierto, consciente y obedece comandos e interactúa con su familia. Saber que el respirador que tiene actualmente lo tiene únicamente de soporte. Las respiraciones actualmente son totalmente espontáneas por parte del señor. Su corazón y pulmones están estables al momento sin ninguna eventualidad, sin complicaciones. El día de ayer se realizó una traqueostomía, es una colocación de un dispositivo en la tráquea, una cirugía que se realizó en forma fortuna y sin incidentes. Hasta el momento la evolución ha sido muy favorable dentro del proceso de la misma enfermedad.